Su Alteza, debo comunicarle que recibe una extraña invitación, pero que al parecer su esposa e hija han interfirio antes de que le llegara a usted. ¿De qué hablas? A usted lo ha contactado para participar en una batalla por equipos contra toda esa gente, que la mayoría son conocidos o amigos suyos. Sin embargo, tendría diarios. Puedo entender eso, pero ¿por qué estaríamos peleando? ¡No puedo dejar el castillo así como sí! He escañado toda la tierra actual y lo encontré. Es que es para ver más su fuerza y actividad junto con otras personas, siendo buenas leyendas y otras debutantes. En primer lugar, ¿por qué me llamarían a mí? De seguro quieren algo y puede ser el árbol. Tengo el agrado de informarle de que no, Su Alteza. Ni siquiera es una de las polias espías de la Witchet. Así que le puedo asegurar que de seguro es una invitación a una batalla amistosa. ¿Pero por qué yo? Solo soy un rey con problemas. Déjeme interponer, Su Alteza. Es cierto que ahora que ha habido más problemas, su aumento y su ansiedad, ni en cómo puede ayudar a su hija Amber. Además, además, de cómo poder salvarla, a ella y a su esposa Sandy, de la casualidad que está dando la caída en Witchet, hacia todos ustedes. Pero lo que quiero decirle, es que usted es fuerte. Solo necesita un pequeño relajo. Conocer aún más gente. Ayudar más a la comunidad. Como siempre, lo ha hecho. Su Alteza, usted puede. Yo el cine activaré el máximo sistema de seguridad y me desearé por aquí en orden de su esposa. ¿Dónde? Firmo. Aquí, Su Alteza. Pavilion. Protege el reino. No estaré ese día. Por supuesto, Su Alteza. Fue. Subtitulado por Jnkoil. ¡Suscríbete al canal! Gracias.